La Federación quiere poner en marcha. Hoy es el Día de la Tierra, el 22 de abril. Lo que se hace es una conmemoración que de alguna manera los ámbitos conservacionistas reflexionan, piensan, reivindican la protección de la tierra. Nosotros la protección de la tierra la hacemos desde la protección del agua y desde la información y la comunicación con el agua. Mañana también es el Día del Libro y por tanto hoy presentar una revista tiene, como veis, muchas connotaciones. Europa, la tierra y el agua y el mundo del libro y de la información y de la comunicación. Realmente lo que hemos siempre querido hacer es que el Guadiana sea accesible. Esta es por lo que tratamos siempre de trasladarlo al lenguaje de signos en un signo de absoluta igualdad y no de solidaridad, de absoluta igualdad. Lo que presentamos hoy por tanto son una serie de iniciativas, fundamentalmente lo que presentamos es la revista. Presentar un enlacimiento de una revista es siempre algo precioso y yo creo que interesante. Quiero además agradecer el trabajo que desde la jefatura del gabinete, Isabel Luna, todo su equipo, las personas que han colaborado en la función de la revista, el esfuerzo que han hecho para ponerlo en marcha. Es una revista que va a tener un carácter estacional, va a ser, van a haber cuatro a lo largo de todo el año. Este es el primer número, lo más difícil es siempre hacer el primero y siempre es el que sale con el tiempo como ha forjado. A partir de aquí, lógicamente, lo haremos de una manera, creemos que más accesible. Es una revista que va a estar también colgada en la página web, por tanto que se podrá descargar también. Y es una revista fundamentalmente de educación ambiental, en su sentido más amplio. No va de orientar exclusivamente a los ámbitos educativos, sino al conjunto de la sociedad. Es una revista que quiere ser participativa. Se irán incorporando opiniones de dentro de la confederación y de fuera de la confederación, siempre sobre temas de carácter divulgativo, interés general, todos ellos, donde se recojan algunas de las actuaciones que hemos realizado o de las que se van a realizar. En este caso, aparecen, lógicamente, prologadas por la propia ministra, siempre en una firma invitada, y en este caso la de la propia ministra. Y a partir de ahí, se van a ir introduciendo una serie de temas sobre las actividades que se han ido desarrollando relativos a contactos, convenios de la confederación, pero también información sobre la fauna, sobre la flora, sobre los recursos del agua, sobre las iniciativas que se pueden llevar a cabo, con el fin de dar a conocer aún más nuestra cuenta. Queremos que esto es dar, no solamente cumplir con un derecho que tienen los ciudadanos de información, sino, además, dar también nuevas oportunidades a nuestras gentes de Guadiana para que se puedan implicar en su compromiso con ello. Este proyecto está financiado por la Unión Europea, y por tanto, ahora que nos estamos acercando al Día de Europa, que es, como sabéis, el día 9, pues nosotros queremos poner en marcha una serie de iniciativas, algunas de ellas que van a tener continuidad en el tiempo. Esta es una de ellas, esta va a tener continuidad en el tiempo. Hay otra serie de iniciativas que vamos a presentar también, y que están en contacto también con la Red Extremeña de Información Europea, con REINE. La confederación quiere unirse también a ese esfuerzo colectivo que hace la sociedad extremeña, y en ese proyecto que es REINE, que coordina desde la vicepresidencia primera, en el que se integra una multiplicidad de agentes económicos, sociales e institucionales. Nosotros queremos también contribuir a eso, cuento que es nuestra obligación y nuestra voluntad. La revista es uno de esos proyectos, Isabel ahora comentará algo más sobre la revista, en cuanto a la discusión, a qué más directiva, qué características son las más significativas.